Un bien homenaje a todos los compañeros de las otras federaciones que se han cercado desde distintos lugares del conjunto de Europa que han venido hoy aquí a lo que estamos haciendo, debatir colectivamente, plantear juntos y juntas una serie de problemáticas que nos afectan a todos y todas y que tienen que ver efectivamente, como señalaba Alejo, con la construcción de ese nuevo país desde dentro pero también desde fuera. Porque efectivamente, como él ha señalado, es muy importante poner por delante la cuestión de la memoria histórica. Somos una organización con un pasado, con un legado que reivindicamos y del cual tenemos que hacer gala y ejemplo. Porque eso es lo que nos indica el camino que tenemos que seguir. Cuando dudamos, cuando no sabemos de dónde venimos, es siempre importante mirar hacia atrás, hacia nuestras raíces, hacia los camaradas, hacia los compañeros y compañeras que han construido organización desde fuera y que se han dejado la piel en las luchas sociales y políticas de otros países para entre todos y todas hacer gala y construir este internacionalismo de la lucha, que es lo que, digamos, siempre latiendo por debajo, como un bajo continuo, en esta historia que nos hemos embarcado, que es la política que en último término mira por y para la transformación social. Y bueno, yo, después de la intervención, el compañero Alejo, muy centrado efectivamente en la memoria histórica, en el papel precisamente de estos compañeros y compañeras que nos preceden, pues me gustaría hablar un poco del exilio económico juvenil. Y sé que ya al lanzar esta problemática y este, digamos, el uso de este término, del exilio, ya estoy planteando un debate que es interesante que quizás hablemos después, ¿no? El exilio económico juvenil, que es un fenómeno que venimos denunciando ya aproximadamente desde 2011. Desde 2011, cuando las cifras empiezan a indicar que el flujo migratorio se está invirtiendo. Es decir, que son cada vez más las personas que se están yendo que las personas que están entrando en el país. Y el exilio económico, en concreto juvenil, es un fenómeno que venimos, digamos, visibilizando en tres fases. Tres fases de distinto calado, ¿no? En primer lugar, hay que decir claro y alto que nos están echando con sus políticas. Nos están expulsando con las políticas neoliberales implementadas por el Partido Popular y el Partido Socialista. Si algo ha elaborado la crisis económica que venimos viviendo desde el 2008, es que ha situado en el centro del conflicto la debilidad del modelo económico, del modelo social de España. Lo ha situado en el centro del conflicto. Es algo que ya nadie puede negar. Que esta crisis económica ha llevado en último término a una crisis de legitimidad, a una crisis política, a una crisis social, que en último término es una crisis de régimen. Porque efectivamente, y estamos en Europa, por lo tanto de la Unión Europea habrá que hablar, cuando nos dijeron en su momento, venid aquí, ¿no? Formar parte de la Unión Europea, subiros en este ascensor social que solo puede ir hacia arriba, que solo os va a hacer más ricos y más ricas, que solo va a traer beneficios para todos y todas vosotras. Cuando nos malvendieron eso, pues no sabíamos exactamente en qué función estábamos participando, cuál era el papel que nos tocaba asumir en este gran teatro de la Unión Europea. Y efectivamente, desde el 2008 se está confirmando cada vez más que lo que nos hemos convertido es en una economía periférica y dependiente al servicio de un norte y de un centro europeo, bueno, de su estrategia, ¿no? Al servicio de un centro y un norte europeo que tiene una estrategia muy marcada y a cuyo servicio opera de conjunto de los países suroelopeos. Efectivamente, en esta gran función, como decía, se nos impuso un papel. Se nos dijo, tenéis que desmantelar vuestro sistema, vuestro tejido industrial, vuestro sistema productivo y asumir un papel muy concreto que tiene que ver precisamente con la construcción y con el turismo. Se nos impuso este papel que nos ha llevado a una crisis económica de tamaños dramáticos e insospechados en el marco de la democracia, ¿no? Una crisis económica que nos han dicho, bueno, desde el marco de la Unión Europea se nos impuso estas políticas de austeridad, ¿no? Un término que, por cierto, le ha sido cruelmente arrebatado a la izquierda. Se nos impusieron unas políticas de austeridad. Nos dijeron que no había malos ni buenos, que dos más dos eran cinco, que aquí las cuentas simplemente habían fallado. Bueno, lo que se ha demostrado es que efectivamente se nos imponen unas políticas de austeridad que condenan a unos países periféricos del sur al paro y a la represión a costa de un norte y un centro europeo que mantienen y sostienen en el tiempo los privilegios y los beneficios de una banca y de sus cien familias acreedoras, las cien familias ricas. Esto, esto que venimos viendo desde 2008, se ha hecho carne para miles de personas, para cientos de familias en el marco del Estado español y fuera, porque esto se traduce en paro. Casi cuatro millones de parados. Se traduce en desahucios, cientos de miles de familias arrojadas literalmente a dormir a la calle. Se traduce en precariedad. Hoy día, ¿no?, cada vez oímos más los trabajadores pobres, los working poor, es decir, gente que acumula contratos de una hora, de dos horas, y a pesar de estar trabajando, vive en un estado de pobreza real. Esto se traduce también en un relegar día a día, poco a poco, a la mujer al ámbito doméstico, que se nos imponga desde arriba y se nos diga cuándo debemos ser madres. Esto se traduce también en una democracia autoritaria, que impone y legisla a través del miedo, ¿no?, como es la última ley Mordaza, que forma parte de este mecanismo, de esta salida capitalista a la crisis, llevada a cabo por el Partido Popular y el Partido Socialista. Y esto se traduce en último término como último eslabón de la cadena en el exilio económico, que bueno, ya no es solo juvenil, porque son muchas las personas de diversa edad las que se ven obligadas a hacer la maleta y emprender tres salidas por mar, por aire o por tierra, y buscar un futuro digno en otros países, convirtiéndonos en mano de obra barata al servicio de otras economías. Efectivamente, este es el último eslabón. ¿Por qué? Porque un país que no es capaz de dar salida a una de sus generaciones más preparadas, podemos decir claro y alto que es un Estado fallido, es un país fracasado. Por eso la problemática de la inmigración laboral, del exilio económico, es una problemática central, que tiene que desvisibilizarse con contundencia dentro de las fronteras de España y que sois vosotros y vosotras, enigrantes de muchas generaciones, de diversas horas, que habéis construido país también desde fuera, los únicos que podéis poner en marcha, que podéis ponerle cara, rostro a esta problemática y llevarla adelante a través de la lucha y a través de la posible transformación social que es tan necesaria. Por eso concluyo, como comenzaba al inicio, agradeciendo muchísimo, para mí es realmente emocionante estar hoy aquí como persona que ha vivido también en primera carne lo que es residir en el extranjero y os agradezco muchísimo la asistencia y bueno, espero que en el debate podamos tener en fin, una conversación y un diálogo rico en torno a cuáles creéis que sois, contra cuáles creéis vosotros y vosotras, que son las estrategias, las tácticas que tenemos que poner ahora en marcha en este ciclo político que os puedo asegurar que es apasionante, es único, porque el 2015 es un impas en el momento político español el otro día no, lo comentaba con alguien quizás desde la transición no hemos vivido un momento tan ilusionante con tanta potencialidad de cambio real y vuestro papel en este momento histórico es fundamental. Muchas gracias.